Hola amigos de Huertos Urbanos Querétaro, yo soy Kat y te enseño cómo planteé mi árbol de navidad en maceta, acompáñame. Vamos a necesitar una meseta de 80 litros como mínimo. Vamos a llenar con tierra hasta la mitad. Busca tierra que sea de buena calidad, de preferencia que tenga mucha materia orgánica como una mezcla de hojas, por ejemplo, humus de lombriz y tierra negra de buena calidad que le dé cuerpo. Después le quité el plástico que protegía su raíz. En las plantaciones después de extraerlos les colocan un playo para proteger su raíz. Al sembrarlo busca que quede la raíz lo más arriba de la maceta y afloja sus raíces. Y nosotros le quitamos los amarres al follaje. Y ahora vamos a decorar. Y así nos quedó un árbol vivo en maceta y que nos durará varias temporadas. Miren qué hermoso está. Miren qué hermoso está.